Bien, no se preocupe, vos también eres amigo. Muy bien, hay que despertar al rey que no tiene que ir sobre ti. Hay gente que se apretan para hablar en negativo. Gente que no sirve para hablar nada, sino que para hablar en negativo. Dice una historia que tenías tres sapitos, no se preocupe, no tenías mirando. Y estos tres sapitos se encontraban a uno linda. Y al otro lado de la orilla, había un montón de mosca, eso es lo que le gusta a los sapos. Pero entre, aleluya, el otro lado de la orilla, había un lago bien profundo. Y en ese lago había muchos cocodrilos, muchos caimanes, no sé cómo usted le dice. Pero dice que ningún sapo se atrevía a brincar al otro lado, porque le tenía miedo a los caimanes, le tenía miedo a los cocodrilos. Y había historias de sapos que intentaban brincar y ninguno llegaba para el otro lado. Y todos los sapos conmigo, pero ¿cómo querían llegar al otro lado? Porque había muchas moscares al otro lado. Y dice que estos tres sapos se acercaron y dijeron, vamos a brincar al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. Vamos a alcanzar a aquellos moscares. Pero, escúchalo bien. Lo que me llama la atención es que dice que estos tres sapos comenzaron a brincar. Comenzaron a brincar por encima de la soja. Y los pocos sapos que estaban vientos, comenzaron a morir a ellos mismos, comenzaron a coger a la orilla. Y comenzaron a brincar y decirle, devuélvase, devuélvase, que vieron los cocodrilos por ahí. Devuélvase, devuélvase, que vieron los cocodrilos. Y dice que dos de los sapos se miraron, se asustaron y se le volvieron para atrás. Y comenzaron a devolverse. Pero también ahora que comenzaron a brincar y brincar y brincar y brincar y brincar. Y luego el sapo se usaron. Le decían, devuélvase, devuélvase, que estamos a punto de morir. Y el sapo seguía brincando y brincando hasta que llegó a los cobrinos. Ella me detonó. Y lo que yo aprendí en mi historia es que aquel sapo era suelto. Y cuando me iba a matar, pensaba que me decía, sigue, sigue, sigue. La moraleja de esta historia es que hay que ser sesor de la gente. Y luego, hay que ser sesor de la negatividad. Hay que ser sesor de los chichis. Hay que ser sesor de los huevos que inspiran. Hay que ser sesor de los huevos que no tienen para todos nosotros. Y van a ser sesor de los huevos que no tienen para todos nosotros. Y van a ser sesor de los huevos que no tienen para todos nosotros. el color negativo. Estoy llorando la semana por esa mesa que está ahí en aquella esquina. ¿Cuánto vamos? Ochoendo a miyo, ochoendo a miyo. Yo estoy pidiendo a Dios para que el carro. Un carro del año. Un carro del año. Maron, usted está pidiendo mucho. Gente. Que se ap энерг anопросa del negativo. Tú tienes que entender que nosotros no lo que tienen. el mismo nivel de fe. Está interesante, mi hermano. Hay que activar el Rey que hay dentro de vosotros. Hay que despertar el Rey que hay dentro de vosotros. Hay que despertar el Rey que hay dentro de ti, dentro de mi amor. Hay que comenzar a declarar esta palabra viva. Escúchalo bien. La Biblia dice que Jehová llegó a ser bien al baño de los huesos secos. Y se fue llevado en el Espíritu. Siempre lo que voy a decir, terminando. Al baño de los huesos secos. Dice que quedaría esos huesos muy secos. Y Jehová le preguntó ese bien y esos huesos divinados. Muchas veces Dios nos permite encontrarnos en posiciones, en situaciones imposibles, cabrón, en situaciones difíciles. No, 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 no para él solamente hacer el milagro. Porque escucha bien, si Dios quería, Dios levantaba esos huesos secos. Pero Dios no levantó esos huesos, sino que le dijo ese bien, ese bien, profedízale a los huesos secos, cabrón. O sea, que pierda que no hay que indicar, que no hablas palabras que hayas indicado. Hoy, y hoy, y hoy, y hoy, eso hacemos oír palabras de una palabra. No, pero no, la palabra de hombre, la palabra de hombre, la palabra de hombre, que es suelo, pero cuando Dios promete, ¡Diga, ¡Diga, ¡Diga! ¡Diga!